Bueno, muy buenas tardes amigos, aquí estamos un día más en el ferrocarril, en la plaza ferroviaria, en este día, sábado, ¿verdad? Día sábado, venimos pues ya dispuestos a bailar, con los bailarines cocoteros, y tenemos la visita de nuestros amigos de San Salvador, vienen varios amigos ya llegando, y dándole la bienvenida a cada uno de ellos, hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal, cómo les ha ido? Ya nos contaron que los vieron almorzando por allá, ¿se les siente el olor a sopa? ¿Cómo estamos? Aníbal, ¿todo bien, verdad? Hola, me alegra verlos, bienvenidos, ya vamos a empezar ahí con la música, aquí hay programación, le ponen banda y todo eso, pero nos dan la oportunidad de bailar después, ya vamos a programar, ya vamos a preguntar cómo vamos ahí. Ya va a empezar, ¿cómo estás, José Lito? Por aquí, ¿cómo estamos? Ajá, Juan Capanei, ¿verdad? ¿Qué tal, cómo te ha ido? ¿Ya nos estás yendo a México a grabar? Pues súper bien, ¿cómo no? Si no estamos, si no estamos. Con el Pirruri estás todavía, ¿verdad? Ah, está el Pirruri todavía. Con todos los poderes. Vaya, qué bueno, bien, gracias a Dios aquí, mira. Gracias a Dios, bien. Siempre buscando dónde esté el ambiente. Así es. Mira, la doctora viene bien tirada ahora también. Con todos los poderes. Saludos, Ligia. Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los que nos visitan del Parque Libertad, pues nosotros aquí estamos y vamos a empezar el baile. Bienvenidos a todos. A todos, ¿verdad? Vaya. Tanto los bailarines de la plaza como los de San Solete. Aquí estamos. Gracias, gracias por venir. Ya va a empezar la bala. Ibai, ¿cómo estamos, Ibai? Bien. Dame un saludo por acá. ¿Qué tal, Ibai? Gracias a Dios bien. Contento, ¿verdad? Contento. Ayer ya no aguantaba la gran piebre. La hueá se me pegó. Ah, ¿eh, hombre? Sí, me pegó piebre. Es que todos andamos así, está todo bien malo también. También la garganta no la aguantaba. Ah, ok, ok. Aún así, gracias a Dios, pues yo estoy aquí. Ya estás repuesto, ¿verdad? Este es repuesto. Ibai, yo te felicito a vos, que sos de las primeras personas que... De las primeras, decimos, no fundadores, como dicen siempre, ¿verdad? Y no de los primeros que empezaron a llegar unos tres meses después de haber, cuatro meses de haber arrancado el proyecto este, ¿verdad? Yo te agradezco porque siempre te mantienes con nosotros, Ibai, y admiro tu energía, tu edad, ver ese dinamismo que tenés, ¿oíste? Sí. Sí, gracias. Y esto viene para más, Ibai, ¿verdad? Pero Dios que sí. Claro que sí. Vamos a seguir más, vamos a continuar. Ya estamos con el apoyo de la alcaldía, gracias a Dios, ya dentro de acá, de la plaza ferroviaria, tratando de estar lo más ordenados posible, ¿verdad? Y que las cosas vayan caminando como se debe. Así que, Ibai, que Dios te bendiga. Gracias, ¿oíste? Por formar parte de los bailarines cocoteros. Gracias, Ibai, un saludo para todos de una vez. Bueno, un saludo para toda mi familia, primeramente, en el nombre de Dios y para mi amistad y todos los que los están viendo en estos momentos, para el YouTube y para los TikToks y para los que van a venir a visitarlos. Así mero. Vaya, mi hermano, gracias. Vamos a ver los que están en el tren por ahí. Allá los pirulinos también, saludando a los pirulinos, saludos, saludos. Que usted bendiga, vamos, aquí está el amigo, el más buscado, pero de parte de la familia, pues, de parte de la familia, que lo quieren mucho. Charlita ya en recuperación. Me alegra verte, Charlita, te quiero mucho y que Dios te bendiga. Vamos a ver, vaya. Aquí van ya los amigos que vienen de San Salvador, que por primera vez se suben a la bala en Sonsonate. Ya dentro de poco, pues, viene el que la maneja ahí, va, ya va a venir a él. ¿Cómo le pueden llamar? A saber. Lo importante es que el que la mueve arranca el motor y la mueve. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El chofer. Sí, da vuelta hasta allá, llega hasta arriba y regresa. Ya va a ser hora que empiezan. ¿Vámonos, vámonos? ¿A todos los días? Sí. ¿Por lo menos ahora? Sí. Oye, 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 sí, ya va a empezar. Porque nos vamos a ir a dar un tour en la bala. Que no nos ponen, si ya está más arriba. Usted va a ir perroca arriba. ¿Vean? Después está llorando, Celico. El amor. El amor. Ay, bueno. Bueno, bueno, saludos para todos. Aquí estamos ya disfrutando. Ya están todos los locales también habilitados, como pueden ver. Miren, aquí están ya las señoras. Con sus negocios ya listos. Creo que ayer hicimos un video a la carrerita que nosotros habíamos de subirlo. Pero por aquí pueden empezar a ver todas las ventas. Ojalá que tenga audio el teléfono, igual que ayer, que me salió sin audio. Todo esto es lo que ofrecen los vendedores acá en la plaza ferroviaria. Miren las sabrosas minutas. Típico Romero, dice también. Mamadelia, el auténtico sabor casero de la cocina. Miren, cocina, miren. Muy rico, miren. Están todas las personas, miren. Pansito dulce, café y todo lo demás. ¿Cómo estás, papá? Todo bien. Ahorita lo tenéis de grabar esto. Miren, qué sabroso. ¿Cómo estamos? Miren, qué sabroso se mira todo. Sirenas, hamburguesas, hot dogs, nachos, miren todo. Miren, la sirena, miren qué sabroso. Todo. Todo, mira, rápida. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Hola, hola. Helados Carilú, miren. Esto, los sabrosos artesanales. Artesanales, ¿verdad? Claro. Qué sabroso. Completamente naturales. Naturales. Ay, qué rico. ¿Ya lo vamos a probar? Ah, vaya. Ahorita le vamos a servir uno. Vaya, vaya, vaya. ¿Ya te regreso? Danía Eddy. Danía Eddy. Bueno, vamos a ver. Ahorita vamos a ver los demás porque vamos a regresar acá. No lo podemos agarrar, nos van a servir uno. Vamos a ver aquí. Panes con gallina, unos están. Estos son emprendedores que vienen acá, a la plaza ferroviaria. Bueno, vamos a ver. Tenemos también, miren, cosas, nuestras anillas. Miren. Está muy bonito, la verdad. Vamos a pasar de nuevo. Es que ayer me salió el río cuando le puse en abril. Y aquí lo vamos a editar con el de ayer. Miren. Hola, hola. Hola. Gosto de saludarlas. Aquí está la yuca. Salcochara también. Salcochara también. Vamos a ver. Qué sabrosa se mira la yuca, ¿verdad? Así es. Ya están listas, ¿verdad? Sí, ya están listas. Ya están listas para empezar la venta. Qué bueno. Tenemos artesanías. Hola, hola. Creaciones Danielita. Miren, Daniela. Estamos acá en la línea ferroviaria. Perdón, este museo invitamos a todo el pueblo sanzonateco a que se acerquen. Tenemos variedad de artesanías, gorras, banderas, camisas, banderas, todo lo que es relacionado a la artesanía. Artesanía, ¿verdad? Miren qué bonito, la verdad. Estoy esperando, ¿verdad? Que esto, pues, comience a llenarse cada día, ¿verdad? Para que vengan muchas personas a conocer y vengan a ver todo lo que ustedes están ofreciendo. Para que puedan acercarse acá con mucho gusto. Le vamos a hacer precios para que puedan... Muchísimas gracias y suerte, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Miren. Que tenemos también a las señoras. Miren qué bonito. Miren cuántas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gusto de saludarlas. Se llama... Kale SB. Kale SB, ¿verdad? Ah, miren qué bonito. Kale SB. Ah, bisutería también, ¿verdad? Que pueden ustedes. Miren qué bonito. Qué talento, miren. Hola, hola. Qué bonito, la verdad. Bueno, bienvenidas y suerte. Que Dios los bendiga. Bueno, como pueden ver, pues... Aquí está todo esto bastante bonito. Bueno, vamos a continuar. Vaya, muchísimas gracias, miren. Vamos a disfrutar, miren. Muchas gracias. Esto es el helado Garilú. 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 Miren qué sabroso, miren. Están ubicados en la colonia 14 de diciembre. Están ubicados en la colonia 14 de diciembre y miren, son sabrosísimos, de frutas naturales. Gracias, gracias.